Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Nueve personas fueron capturadas en el barrio Siete Canchas de Tuluá. Estas pertenecerían a una misma banda delincuencial. A 105 ascendió la cifra de muertes violentas durante este año en el municipio de Tuluá. El último asesinato se perpetró este domingo en el barrio San Pedro Claver, donde un hombre recibió varios disparos, muriendo de manera instantánea en el lugar de los hechos. Según las autoridades, la víctima presentaba antecedentes penales por los delitos de extorsión y tráfico de estupefacientes. Aproximadamente a las 8 de la noche se presenta un caso de sangre en el barrio San Pedro Claver, donde fallece el señor Manuel Antonio Belandia Solís, de 22 años. Hechos que en este momento son materias de investigación por parte de nuestro personal de homicidios, por parte de la SIJIN. Ya se tienen algunas versiones de unos testigos donde manifiestan ya que saber y conocer quién fue el que perpetró este caso de homicidio ahí en ese sector. Otro de los hechos judiciales registrados durante este fin de semana es la captura de nueve integrantes de una banda delincuencial en el barrio Siete Canchas de Tuluá, que se da gracias al trabajo entre la Fiscalía y Policía. A esta banda se le atribuyen cuatro de los homicidios que se perpetraron en este año. O sea, con esta captura de esta banda se puede decir que se esclarecen cuatro casos de homicidio. Aparte de eso, el tráfico por testupefacientes. Son capturados nueve personas. Entre esas nueve personas, dos mujeres que estaban vinculadas a esta banda, que estaba al mando de alias Chapo o Kevin. Toda la cadena delictiva de esta banda estaba desde el jefe hasta el campanero. El comandante de la estación Tuluá también se refirió a la captura de dos uniformados de la policía por el delito de conjunción y a un intento de fleteo registrado en el barrio popular. Son dos funcionarios públicos adscritos a la SIJIN. Es el delito de concusión. No es extorsión, sino concusión. Son materias de investigación por parte de Fiscalía. No puedo andar mucho en el tema porque en este caso está vinculada una familia de aquí de Tuluá. Y mal haría yo en entorpecer la investigación. De todas maneras, es lamentable que sucedan estos hechos y más por parte de nuestros funcionarios de policía judicial. Pero de todas maneras, la investigación sigue y ojalá pronto tengamos alguna respuesta favorable. Lo que sucede aquí en el barrio popular, a pocas cuadras de nuestro comando de departamento, la oportuna reacción del comandante de la guardia. Se hace la captura de dos sujetos, la incautación de dos motos. El dueño de un almacén de prendas militares había retirado una gran cantidad de dinero, nueve millones de pesos. Venía siendo perseguido por unos delincuentes. Le propinan unos disparos, la policía reacciona oportunamente y se capturan estos dos individuos que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.